En cada mirada Me sacaron de la habitación Bueno, me dijeron que saliera No podía respirar No sé, me dijeron que estaba como descompensada No, quédate tranquila ahora ¿Por qué no te fijas si podés ver a Erika? Sí, le voy a intentar hablar con los médicos, ¿eh? Así que vos, por favor, quédate tranquila Me vengo Yo no sé qué va a pasar, mi amor Por favor Quédate tranquila ahora, vamos a esperar Bueno, Nechus Milena y tu nieto están muy bien Están cuidados, protegidos, ¿eh? Así que por fin una nos sale bien Yo quiero ver a mi nieto, Ramón, ¿eh? Yo perdí a mi hijo, pero mi nieto es mi sangre, así que quiero verlo Lo vas a ver, yo te lo prometo Lo que pasa es que lo estamos organizando un poco Bueno, cuando sea el momento yo te prometo que te voy a llevar a verlo ¿Qué te pasa, Lecho? Me vienen imágenes todo el tiempo Ahora no puedo dejar de pensar cuando Elena estaba embarazada Me acuerdo que un día se descompuso en el consultorio de Alberto Y él no quiso que Lisandro la internara Discutieron muy fuerte Por suerte con unos medicamentos se le pasaba ¿Eran medicamentos preparados? Eran medicamentos del laboratorio de confianza de Alberto Yo también los tomaba Pero justamente, ¿qué medicamentos eran? De hecho, ¿vos te podés acordar? Bueno, era un complejo vitamínico, no sé Elena y yo estábamos embarazadas al mismo tiempo Y Alberto nos atendía a las dos Hay que hacer un chequeo, Valentín, urgente Para descartar... Pero, Ramón, yo nunca tuve ningún problema Es más, era yo la que la cuidaba Laura cuando Elena se descomponía Yo dejé de tomar esos preparados Porque me hacían doler la cabeza ¿Qué pasa, Ramón? Ramón ¿Vos pensás que Alberto pudo haberme hecho algo a mí? ¿O a Valentina? Doctora, por favor, este no es un caso quirúrgico Yo creo que sí Hay algo que está comprimiendo la zona Si logramos descomprimir, la paciente podría mejorar Usted desconoce las razones de la compresión Y nosotros no tenemos por qué compartir nada con usted ¿Por qué no? Soy el médico de cabecera de Erika Además, me están negando un derecho y están violando el protocolo El único protocolo que nos rige a nosotros son nuestras órdenes Y nuestras órdenes nos dicen que tenemos que hacernos cargo de la paciente Y por favor, doctora Mientras estoy discutiendo con usted, le estoy restando tiempo a su atención ¿Ordenes de quién, perdón? El director de la clínica nos autorizó Y no tengo nada más que hablar con usted El director acaba de renunciar, ¿lo sabía? No lo sabía todavía Acaba de renunciar Así que las órdenes que él impartió, caducaron Ahora van a tener que seguir el protocolo de la clínica O me voy a ver obligada a denunciarlos públicamente Toma, llevo esta carta para vos ¿Qué se pasa? ¿Alguna novedad de mi lena? No, ninguna Habría demostrado a Tomasito a la familia Pero yo no sé, ¿no? Viste que cuando nació el nene, la verdad, tenía que ir a nadie de la familia No sé, me parece eso Si no vino a nadie, eso es porque no tiene pariente Debe estar en lo de Leticia En lo de Ler no está ¿Y cómo sabés? Porque hablé con ella y no me dijo nada Todo y como para creerte a vos O a Leticia, sobre todo a ella Que alberga delincuentes en su casa Vos no tenés derecho a hablar así de Let, ¿no? Esa mujer sufre por culpa tuya Porque estuvo al lado tuyo toda la vida No abuses de la protección de tus amigos, ¿querés? Carajos, éramos locos y parió la buena Policia Copia, es una para vos, una para Victoria y otra para la jueza Espero que sirva de algo Muy bien, Federico, muy bien Esto es muy útil Ya se lo vamos a sacar a la jueza de alguna manera Te arriesgaste mucho al hacer esto vos Sí, pero si no hubiese sido por el director del hospital No podía hacer nada Yo creo que hubieras encontrado una manera igualmente Es interesante tenerlo cerca a este muchacho Porque si se arriesgó tanto Es porque algo debe saber Yo no creo que el tipo este sepa más, ¿eh? No De todos modos lo tengo a mano Sí, sería bueno, sí ¿Cómo está, Erika? Está mal Está muy mal La conectaron al respirador otra vez No se sabe qué puede pasar Hola, Federico Bien ¿Qué tal? Yo necesito verla, Erika Sí, mi hija No sé si es posible, pero yo la necesito La verdad es lo adecuado No es buena idea No sé si vos querés, yo puedo acompañarla ¿Sí? Sí Bueno, con dos custodios y con Federico y bien atentos Y entrando y saliendo es... Sí Es posible Bueno, gracias Cuidado Yo no entiendo cómo Elena permitió que Erika la tienda a la gente de Alberto Es que Elena no tuvo nada que ver en esto ¿Por qué? Fue Lisandro el que autorizó ¿Ese hijo de puta no va a parar nunca? Y parece que no Bueno Bueno, vamos Oscar, salen Laure y Federico Y disponer de dos personas para que les acompañen, por favor Ok, comprendido Gracias Cuidado Sí, ojo Los ojos bien, bien Está empezando a preocuparse Sí, porque le echa toda la culpa a Let Porque cree que Milena está con Let Yo creo que tiene que tener mucho cuidado con esto Tiene que tener mucho ojo Igualmente, yo te digo Hay otras cosas que le preocupan mucho más Porque para que Álvaro se tome un tranquilizante Es porque tiene que ser algo serio, ¿entendés? Mucho más serio que lo de Milena No sé, para mí ¿Y para vos qué puede ser? Bueno, para mí tiene que ser con el sobre que recibió Porque era un sobre muy raro Sin remitentes o un carajo Y enseguida se reunió con el tipo de la clínica que están tratando a Erika ¿Entendés? Por ahí va la cosa Santi Albert viene a hacer algo así con el doctor Frankenstein Ay, Dios Ay, Dios mío Yo te metí en el estrofantano y no puedo salir La reputísima madre que me arrastró en mi disparo ¿León? ¿León cómo está? Sí Mándale un beso Mándale dos Sí Bueno, gracias, Santi Gracias Chau, chau León Me encontró una enfermera Me vio muy nerviosa Zafé de milagro Zafé de milagro Escúchame Sí Tu libertad Y lo que es más importante Tu salud y la de tu hijo Son posibles si haces todo lo que yo te digo ¿Está claro? Laura Mi amor Mi amor, mi amor Ay Me hacías tanta falta Tanta falta Ya estoy acá Tranquilo Tranquilo Ya estoy Por eso me tienen encerrado acá Mi padre Mi padre cree que de esa manera Me está salvando Yo fui engañado por mi mujer Mi hijo Se lo llevaron a España Cuando quise salvarlos Me quisieron matar Santiago, el tipo del que te hablé Es un psicótico Estuve diez años preso Y a mi mujer Y a mi mujer la tienen engañada Yo sé que ella me ama a mí Yo te saco de acá Pero necesito que te acerques a ella Y que me des todos los datos que sepas Necesito rescatarlos Sí Sí, sí, sí Si vos me ayudas a mí Yo te ayudo a vos No te preocupes ¿Vos vas a hacer eso por mí? Sí Pero antes que mi libertad Necesito saber que la salud de mi hijo está bien Quédate tranquila Y yo voy a buscar tu historia clínica Ahora escúchame bien No te vas a sacar Mi amor Yo estaba pensando Que te tenías que hacer un chequeo Como profundo, ¿no? Ahora que estás embarazada Yo saqué turno con una obstetra Que me dijeron que es buenísimo